Hola bonitos, ¿cómo están? Hoy haremos este hermosísimo sombrero, así que si quieren aprender a hacerlo, solo pónganse cómodos y comencemos. Para hacer este proyecto usaremos aproximadamente dos pliegos de foamy negro y primeramente cortaremos una tira de 11 por 69 centímetros. Después tomaremos un alambre algo gruesito y uniremos los extremos para luego ir girándolo hasta que quede como entrelazado como podemos observar. En este momento el alambre debe tener el mismo largo que el foamy y con algo de silicona caliente vamos a ir pegándolo a un lado de la tira. En este lado uno de los extremos me quedó un poquito largo, así que lo doblé y corté el exceso. Luego apliqué pegamento nuevamente y comencé a enrollarlo. Y así fui repitiendo el proceso hasta conseguir una tira cilíndrica. Una vez terminada esta tirita la fui enrollando como una espiral, pero como no se quiso quedar como yo la acomodaba, quizá por el alambre que era muy delgadito, decidí cortar la punta en diagonal y pegarla con silicona caliente como podemos observar. Luego continué enrollando y más adelante le puse otra gotita de pegamento. Y finalmente me quedó como ven en pantalla. Tomé otro pedacito de foamy de 8 centímetros de alto y medí el ancho cabal como para envolver la tira que armamos primero. Y me dieron 7 centímetros. Así que medí y recorté un cuadrado de 7 por 8 centímetros. Ahora tomé mi rectángulo y doblé esos 8 centímetros de alto y uní los extremos de mi pieza con silicona caliente. Después uní esa piecita a mi tira anterior como podemos observar. Recorté un poquito en diagonal la cara interna de esa piecita para que cuando pegue cierre a la perfección. Y así, tal cual pusimos esa piecita, pondremos una segunda, de 8 centímetros de alto por el ancho que corresponda. De hecho, cuando midamos el ancho, démosle unos 5 milímetros de más a la hora de cortarlo. Ya que debemos tomar en cuenta que aún no hemos doblado la tirita. Y cuando lo hagamos, esta se verá más ancha y al pegarla resultará más corta. Cuando vayamos a pegarla, debemos hacer coincidir la unión justo en la recta de la unión de la anterior pieza. O la pieza que estamos envolviendo. Esas uniones, por supuesto, deberán quedar en la parte de atrás del sombrero. La parte de adelante deberá verse lisa, sin uniones ni imperfecciones. Y completaremos poniendo hasta 6 tiras en total de 8 centímetros de alto. Y después pondremos 7 tiras más, pero esta vez de 10 centímetros de alto. Y como cada tira se fue abriendo más, internamente le pegué algunos pedacitos de foamy para rigidizar el sombrero un poco. Hasta aquí estuvimos pegando todas las tiras, dejando poquito espacio entre sí hacia el lado del espiral. Y un espacio más grande hacia el otro lado. Lo que nos dio como resultado esa curva en este conito formado. Y para ir abriendo más el conito, no sé si notaron, pero corté los extremos de la tira en diagonal. Dejándola más ancha en la parte de abajo y más angosta en la parte de arriba. Pero esta última tira de 10 centímetros de alto, vamos a pegarla al contrario de lo que estuvimos pegando. Es decir, dejando un espacio cortito en la parte de afuera y un espacio más grande en el lado que da hacia la espiral. Ahora necesitaremos ir abriendo mucho más el conito del sombrero. Para lo cual tomaremos una tira del ancho que corresponda, porque ya saben que para cortar cada tirita medimos primeramente. Y el alto sería de 24 centímetros. Entonces tomaremos nuestra tira, le pondremos pegamento y la doblaremos por la mitad. También pegaremos y cerraremos los extremos. Y después nuevamente aplicaremos el pegamento y doblaremos en dos nuestra tira. Esto para darle un mayor grosor e ir abriendo mucho más nuestro sombrerito. Corté un poquito la parte interna de este extremo y nuevamente lo cerré con pegamento. Para después pegar mi tira al sombrero. Haremos tres piezas de estas en total y las pegaremos a nuestro sombrero como ya mencionamos anteriormente. Dejando mucho espacio entre sí hacia el lado del espiral y un espacio mucho más cortito hacia el lado contrario. Pero si el sombrero es para un niño o necesitamos que la cabeza sea más pequeña, podemos poner solo dos piezas de estas. Ya que la tira que sigue es para envolver la cabecita. Pues es delgada como las primeras que pusimos y tiene una altura de 10 centímetros. Finalmente la última tira que haremos será esta, de 12 centímetros de alto. Pero en la parte de abajo le marcaremos una línea a 2,5 centímetros de la base. Y sobre esa línea aplicaremos pegamento y doblaremos hasta ahí la parte de arriba. Nuevamente cerraremos los extremos y pegaremos esta tira al sombrero. Ahora tomaremos el sombrero y recortaremos esa tirita de 2,5 centímetros. Formando muchas pestañitas como vemos en pantalla. Como este sombrero es para mí y al probármelo noté que me quedaba un poquito grande. Decidí doblar una tirita en dos y pegarla por dentro, justo por arriba de las pestañitas. Y así es como me quedó. Para hacer el ala del sombrero mediremos el diámetro del círculo que se formó aquí abajo. Y a mí me dieron 19 centímetros. Así que en base a eso voy a mostrarles lo que dibujé en el foamy, pero en esta hojita para que se vea más claro y se entienda mejor. Primeramente dibujé un cuadradito de 33,5 x 33,5 centímetros. Después de esquina a esquina tracé las diagonales. Y al centro dibujé un círculo de 19 centímetros de diámetro que sería la cabecita. Luego alargué una de las diagonales hasta conseguir una línea de 30 centímetros de largo desde afuera del círculo. Después redondé las esquinas que quedan a ambos lados con un radio de 11 centímetros. Y redondé la última esquinita que quedaba con un radio de 2 centímetros. Luego tracé dos líneas desde el extremo más lejano de la línea de 30 centímetros hasta las curvitas formadas a los costados. Y redondé un poquito esas líneas hacia adentro. Finalmente marqué la figura que formé para el ala de mi sombrero. Y después la recorté. Haremos dos piezas de estas. Pero para hacerlo más fácil podemos hacer una pieza y después usarla como molde para hacer la siguiente. Entonces tomaremos primero una pieza. Y la acomodaremos como vemos en pantalla. Con la esquina más larga hacia el lado del espiral. Luego iremos pegando primeramente una pestañita que se ubique debajo de cada esquina. Y después pegaremos el resto. Una vez pegadas todas tomaremos un poco de alambre y doblaremos un extremo para que no vaya a dañar nuestro foamy. Luego tomé cinta doble cara invisible y la fui pegando al ala del sombrero. Para pegar así el alambre. Primero di una vuelta al sombrero con el alambre por la mitad del ala. Esta cinta pegó muy bien el alambre. Pero en caso de no conseguirla también pueden usar silicona caliente. Finalmente terminé dando otra vuelta más algo cerca al borde. Y al igual que al principio doble bien este extremo del alambre para no dañar el foamy. Después apliqué silicona líquida en los lugares donde no había pegamento y en los bordes. Debemos aplicar el pegamento lo más rápido posible para que no se nos vaya a secar. Y pegar ahí la otra piecita que habíamos cortado para cubrir todo ese alambre. Yo lo fui haciendo con mucho cuidado pues como usé esa cinta doble cara invisible tuve miedo de bajar el ala de una vez y que ésta quedara pegada donde no era. Después en una hoja hice un dibujito de Jack y calqué por separado sus partes. Primero la cabeza y el pecho. Después hice las manos, los brazos y finalmente el cuello del traje y sus detalles. Y una vez los tuve así, los recorté. Y luego marqué cada piecita para saber cuál era la cara. Pero me faltó esta piecita del traje y como no la calqué, la recorté del dibujo original. Una vez todos mis moldecitos listos, separé los que serán de color blanco y tomé un foamy blanco y un punzón y comencé a marcar el contorno de la figura. Una vez hecha la figura ahí, tomé unas tijeras y la recorté. Así me quedó. Y así mismo haremos todas nuestras otras piecitas. Del dibujo original también hice los ojos y los recorté en foamy para pegarlos en mi figura. Luego comencé a dibujarle los detalles a mi personaje con lápiz. Pero como no se notaban mucho, después los reteñí con un micropunta. También le dibujé unos detalles a las manos como pueden observar. Y hecho eso, tomé uno de los bracitos y le fui pegando tiritas de foamy blanco para hacer los detalles del traje. Luego recorté los excesos e hice eso mismo con el resto de mis piecitas. Una vez tengamos las piecitas listas, comenzaremos a armar nuestro personaje sobreponiéndolas. Esto para saber los puntos exactos donde aplicar el pegamento. Y cuando ya tengamos la noción de dónde debe ir todo, lo iremos pegando hasta formar una sola pieza. Así me quedó mi personaje. Y de la misma forma en que lo armé, también hice dos calabacitas. Finalmente pegué mis figuritas al sombrero, así como la espiral de arriba para que no se esté moviendo. Y luego doblé el ala del mismo en sus extremos, como vemos en pantalla. Creo que estos dobleces del ala le dan el toque final para un acabado completamente único a este sombrero. Igualmente, y dependiendo de la ocasión, pueden también ponerle otros personajes más, como Sally, Oogie Boogie o los que a ustedes les gusten. Así como también pueden dejarlo completamente vacío, sin figuritas, o hacerlo colorido. Ya que lo hicimos con tiras, podemos usar varios colores hasta formar una bonita degradación. Y bueno, bonitos, así es como nos quedaría nuestro sombrerito. Y sinceramente creo que se ve precioso. A mí me encantó el acabado. No creí que fuera a quedar así de bonito. Todas esas curvas hacen que se vea tan orgánico, con tanto movimiento, que es increíble que prácticamente hayamos logrado eso con solo foamy, alambre y pegamento. Pero bueno, esas son las cosas que nos gusta hacer aquí en el canal, ¿no? Cositas lindas y diferentes. Así que espero que el proyecto de hoy les haya gustado tanto como a mí. Y bueno, bonitos, aquí les dejo otros videítos que podrían interesarles. Y nos vemos en el próximo video, que conmigo esto sería todo por ahora.